Bueno, ay, Dios mío, mi gente, ay, pero qué problema tan grande tenemos nosotros, mi gente, pero lamentablemente, Dios mío, con amenaza y Toxicrawl insuperable. Gente, ustedes saben muy bien que Toxicrawl, aparte de decirles que es conocido por ser la máquina de la cotorra, también es la máquina de ponérsela. Y el señor Amenazi hizo un acto que para muchos consideran como una falta de respeto. La propuesta indecente que le hizo Ernene el Amenazi en una fiesta celebrada el pasado domingo, creo que fue el domingo, sí, en una discoteca que propuso a la señora insuperable hacer un video. Tú sabes que lo que es un video, ajá, vamos a escucharlo porque mis palabras realmente no son necesarias, es mejor nosotros ver qué fue lo que dijo él. Vamos, vamos a ver, mi gente. No, 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 es una vaina bien, ya, 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 ya. No, 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 no Publicó en la mañana Un video Bueno, un video no, fue una fotografía En donde le decía Tranquilo, fiera, que sí Que yo sí que la aprendo De verdad, donde se le veía Al señor Toxicrow Un, ¿verdad? Un titulón, ¿verdad? Y también se le veía un macanón Se le veían las dos Hola, mi gente, a Toxicrow Sí, literalmente se le veían las dos Vainas, y Esto recibió una Contestación por, de dos Maneras por parte del señor Eh, Amenazi Donde Amenazi le dijo a él Eh, las siguientes palabras Y también buscó a la Insuperable, la montó en su Mi gente, se llevó Mi gente, se la llevó, vamos, vamos La canción Es impublicable, mi gente, o sea Lo que dice la canción es impublicable En este canal de YouTube Pero lo que sí, que el video Vamos a escuchar lo que dijo Amenazi Vamos a escuchar Entranos Eh, tenemos un disco ahí Que lo único de escucha Y eso me lo escondí Ajá Y viene algo con lo insuperable También ¿Verdad? Ya lo había dicho antes Quería que sea sorpresa Viene algo con lo insuperable Pero Tosicro no quiere Que ese otro Eh, no, no, yo no sé Si se vaya No, si se vaya Eso ya depende Eso ya depende de allá Sí, de Tosicro No vayan a ver esa vaina Dique del otro mundo Ya, un video No hay mal Hay actores que han chuleado Otro hombre Y no hay tanto frío La vida sigue igual El mundo como El hambre de África sigue igualito O sea que No puede ser una cosa del otro mundo Verdad Eso dice Eso alega Vamos a seguir escuchando Yo no salgo En un video Ya, chulo Así yo chuleo Una tipa Digo yo Porque a mis fanáticas A veces se ponen celosas No les gusta Es verdad Verme actuando Y eso es actuación Eso no tiene nadie que Bueno El nene en poca palabra Está diciendo Que dependiendo Si este señor Le da permiso a la mujer Ellos hacen el video Y él en poca palabra Dice Tosicro Pero tú no te tienes que molestar Porque al final de cuentas Esto es una película O sea Esto es una actuación Que nosotros vamos a hacer Pero Tosicro no coge esa Mi gente Tosicro Está dispuesto A prender a nene La amenaza Sin donde él quiera Yo personalmente Tengo miedo Tengo miedo De que esto termine mal Tengo miedo De que esto se vaya Muy a lo personal Hay personas Que están diciendo Que Tosicro Insuperable Están separados Si mi gente Hay personas Que están diciendo Que ellos están separados Que Tosicro Insuperable Ya no tienen nada Yo realmente No puedo corroborar eso No puedo decir Si no No puedo decirlo Porque yo no estoy Allá adentro Yo no tengo papeles De que de divorcio Y vainas raras Lo que si Que si Que si Que están diciendo De que ellos De que estas cosas Ya dentro De la relación Comercial Entre Tosicro Y la Insu Se están Dando Se están permitiendo Porque ya no hay Más nada Entonces ella Quiere ser Y él la deja ser Tosicro Aquí quizá Demostrando Que él no es un tipo Que él no es un tipo Egoísta Como muchas personas A veces Quieren atribuir Que no Que Tosicro Es egoísta Que Tosicro No la deja ser Que es el peor Manager Cosa que uno Lo ha hablado O sea Uno ha dicho No Tosicro No deja ser A esta mujer Pues parece que Él quiere dejarla ser Y muchos dicen Como le estoy diciendo De que es en base A que La relación Entre los dos Ya está en un plano Donde solamente Se habla de negocio Y no se habla De otras cosas Eso tienen ellos Que aclararlo ¿Verdad? Tienen que aclararlo Tienen Que dejarnos A nosotros Quizás Con las dudas Cerradas Y decir No miren No, no es así Realmente Lo de nosotros Sigue siendo La relación De siempre Nosotros No sé De dónde sale eso No sé Cómo Eso llegó A la conversación Lo que sí Es que Esto es una estrategia Para promocionar La canción Que está bien Lograda Por los dos Quizás Nació De manera El nene Ahora mismo Se ha convertido En el malapalabroso Del género ¿Verdad? Entonces Y de una manera No muy No tan 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 ruidosa En el sentido De que el nene Se sabe administrar Flow Toda esa gente Se saben administrar Bien al personaje Al nene La amenaza Y lo saben Administrar bien Y eso Ha permitido De que uno No tenga el nene Como el tipo Ese tipo Si pesado No El nene En sus presentaciones En los últimos meses Se ha hecho Ciertos tipos De actuaciones Que han Puesto a la gente A pensar Que si El tipo Ha cambiado No Lo que pasa Que el nene Siempre fue un Chamaguito Como reservado ¿Verdad? Y el nene Que el año pasado Tuvo un año Muy bueno Pegó varias canciones El nene Lo que está Ahora mismo En un proceso De él Ser él De él Ser él Ellos van a Bueno Yo lo escuché El tema En el video Se escucha El tema Yo no voy a hablar Si el tema Está bueno Porque yo no puedo Ponérselo Primero Saben muy bien Lo del copyright Pero también Porque el tema Está un poco Y yo no sé Quien está viendo Por eso Que hay un chamaguito Por ahí Que están viendo uno Y yo realmente Les pido que Escuchen el tema Si está editado O escúchenlo Con su familia Traten de no escucharlo Con su familia Porque Realmente el tema Está fuerte Pero lo que sí Que sí Que están utilizando Muy buena estrategia Con esto Con Tozy Crow Eh Tozy Crow Yo no sé Si tú lo permitas ¿Verdad? Pero No estaría mal Una vaina Pero vamos a decir Sinceramente Probablemente Ese video Si lo graban Como lo quieren Grabame Ah sí Ese video Va a tener problema En YouTube Entonces ustedes Quieren que la canción Se pegue ¿Verdad? Traten de no hacerlo Tan 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 O hagan dos versiones Una versión Como la que ustedes quieran Y una versión Para YouTube Una versión Family Friendly Y ya Y no hay problema ¿Verdad? Miren Suscríbanse al canal Y ya saben Nos vemos Orilita Y la cerveza República Que van a ser Como quien dice Un convenio De distribución O sea ¿Saben que Cola Real Es una de las Compañías Que tiene mejor Distribución En el mercado Dominicano Cola Real Aparece en todos Los lados Y aparecería Mucha Entonces Donde va a haber Cola Real Va a haber Cerveza República Y eso es un paso Muy duro Que acaba de dar Santiago Dice así Porque Santiago responde A esto Mi gente Porque no solamente Presidente Estudios Se ha quedado En hacer entrevistas Y cosas así Sumaya Cordero Anuncia que Lo que viene Ellos también Ayer se encargaron De promocionar Al artista Que está En un programa De televisión En Telemundo En la Casa de los Famosos Es artista De que cuando el talento Hace nombre Por los países Hay que brindarle apoyo Para que brille Por todo lo alto Apoyen A esta niña En la Casa de los Famosos Tres Para que siga Dándolo todo En nombre de esta Isla Bella Eso ponen ellos ¿Verdad? Ellos ponen eso Porque ellos quieren También introducirse En el mundo urbano En el medio urbano Dice así A esta plataforma Llegó el mentor Con más piquete Arcángel la maravilla Si eres un artista Buscando su oportunidad Esta es la señal Suscríbete En presidente.com.deo Y entérate De lo que viene Presidente Mira Presidente Estudios Ustedes tienen que Contratarme a mí Contratenme a mí Contratenme al CAI Nosotros Somos gente urbana Nosotros sabemos Adquirir Eso Eso Eso